Buenos días chicos, en grado octavo, colegio Ateneo Moderno, les habla su profesor Wilmer Magdalena García, docente de artística. Les voy a enseñar un truquito muy fácil de hacer una ilusión óptica. Te voy a hacer tres trabajitos, dos con compás y uno con regla, por el momento para que te divierta. Materiales, colores si deseas colorearlos, lápiz, compás, cualquiera de los dos que utilices, escuadras, regla y nuestro blog base 30. Manos a la obra y diviértete chicos. Volvemos con el último dibujo de ilusión óptica. Este es sencillo, trazamos una línea prácticamente centrada en hojita, marcamos. Este punto que ustedes ven aquí, desde el punto al primera marca hay 8 milímetros, 8 milímetros. ¿Qué hago yo? Abro el compás, 8 milímetros y tengo mi primer círculo. Después de tener el primer círculo, ahí voy a empezar a marcar 4 milímetros, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Cuánto voy a hacer? 6 o 7. Entonces, ¿qué hago? Fácil. La segunda marca, coloco el compás en la segunda y siempre va a ir hasta el borde. Siempre debe ir hasta el borde. Todas van a pasar por el mismo puesto. y siempre debe ir hasta el borde. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos las 7. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde ubiqué yo esto? Aquí está. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora me voy a regresar con los mismos medios centímetros. Me devuelvo medio, pero ahora todas deben pasar por este punto. Me devuelvo medio centímetro, igual, deben pasar por el mismo punto. Otro medio centímetro. Otro medio centímetro. Y el último que fue donde puse el compás por primera vez. Para hacer fácil. Es un cono con una profundidad. Da una ilusión óptica bastante hermosa. Escogemos un color. Vamos con el verde. Todo el primer círculo. ¿Y qué voy a hacer? Un círculo sí, un círculo no. Ahora me voy con este. Un círculo sí, un círculo sí. Ahora me voy con el otro círculo. Entonces, ya no me voy con este. Vamos con este. Vamos. Gracias. Me voy con el último. Gracias. Gracias. Se dan cuenta que ya terminé los círculos que hice hacia el lado derecho. Ahora voy con los círculos que van hacia el lado izquierdo. Fijámoslo con este color. Gracias. Ustedes pueden escoger los colores. Yo les puse estos colores, pero si ustedes quieren cambiarle los colores, tienen toda la libertad. Así los pinté primero hacia la derecha, ahora van todos hacia la izquierda. Pero este color me está quedando como un poquito pálido. Lo pueden cambiar de colores, pueden intercambiarlos, como tú quieras, pero la sensación es esta. Aunque me gustaría que se haga solamente dos colores. Sigamos con este, para que sean dos colores nada más. Entonces, sigo. Siempre. Así. Gracias. ¿Listo? El último círculo. Y tenemos ya la figura realizada. Muy claramente tenemos nuestra ilusión óptica. He hecho varios ejercicios. Usted coge. Muy claramente tenemos nuestra ilusión óptica. ¿Listo? Qué lindo sería si invierto los colores. Este blanco. Aquí pondría amarillito. Pero esta es la ilusión óptica. Ese es todo el trabajo. Viste que es fácil, que es chévere. Se la goza uno. Y aquí está. Ilusión óptica por medio del círculo. Que tenga buen día, amigo. Y aquí está. 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 Y aquí está.